Hemos perdido muchísimos alumnos por la bajada de la natalidad en los últimos cinco años, pero lo que estamos haciendo es convertir esa pérdida de alumnos en una oportunidad, en una oportunidad de reforzar precisamente la formación profesional con 47.000 nuevas plazas en los últimos cinco años. Y la idea que nosotros tenemos es, a partir de ahora, quizá como este año, que hemos subido nada más que 2.000 plazas, casi menos ir incrementando las plazas, pero sí ir adaptándolas a las necesidades del mercado y a lo que realmente requieren las empresas. Y ese es el objetivo que nos estamos marcando ahora mismo, aunque sí que hemos puesto el foco en familias profesionales que creo que son atractivas y que tienen una alta inserción, como la de Administración, las de Informática o los ciclos formativos de servicios a la comunidad, aunque también siguen habiendo mucha demanda de cuidados auxiliares de enfermería, por ejemplo, de transporte y logística. ¡Gracias!